Este es un dato cabro, es una papita caliente caliente, para que le cuenten de inmediato apenas lleguen a sus casas las mamás, los papás, las novias, los abuelos, los tíos, a todo el mundo, los amigos. Se trata de que la pensión les puede subir, ¿y cómo? Porque ya no le descontarán el 7% de salud de la pensión y podrán mantener las coberturas, ¿me entienden? El plan de salud sigue igual. Si tienen 65 años o más, han vivido en Chile por más de 20 años y son del 80% más vulnerables en el registro social de hogares, el beneficio es automático. No hay que postular, es automático. Corre para todo tipo de pensionados y pensionadas, para los de AFP, de compañía de seguros, de las ex cajas de previsión social, pensión por accidente de trabajo o que reciba la pensión garantizada universal, la PGU, pensión garantizada universal. Y ojo a que los beneficios en salud se mantienen tal cual, como si estuvieran cotizando, pero no se les descuenta nada, nada de la pensión. ¡Ah, yo lo encuentro genial! ¡Juégatela acá, chiquillos, vamos! Y consulta por tus viejos, pues ustedes tienen más posibilidades de internet y todas esas cosas. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl www.previsionsocial.cl